¡Chale! Muy bien, última media hora de programa mientras la gente acá en Bazar festeja un cumpleaños. Imagino que el de Messi o el de Riquelme o la muerte de Gardel le están celebrando. Todos murieron, ¿no? Rodrigo, Gardel. Rodrigo, Gardel, pero nació Messi y nació Riquelme, así que el universo más o menos compensó. Duki. Creo que Sábato también nació, así que bueno, se ha compensado bastante. ¿Cómo le va, señorita Manu Orbe? Muy bien, qué lindo pulver que tenés, me gusta mucho ese color. ¿Sabés qué viste? Yo siempre vengo de negro y dije, oh, en Sibeles, de rosa, de espampanante. Y después hacer el pase va a ser muy fuerte, claro. Claro, yo venía tipo los locos Adam, todo de negro. Pero me gusta mucho ese color. ¿Sabés a qué más acordar? A los chicles bazooka de naranja. Sí, yo también, va a tener rellena de juguito. No, no, pero los bazooka no, los bazooka no venían con juguito. No, sí, sí, me regalo para ver, así que un lindo seter. ¿Qué chicles te gustaban de chica? Chicle, siempre fui de Tutti Frutti. ¿Pero cuál? ¿Qué marca? No, Balu, o sea, depende del presupuesto. Si era principio de mes capaz de comprar un Balu, pero ya fin de mes venía el bazooka con el cowboy con el tatuaje. Claro, era eso. Pará, todos estamos de acuerdo en que el Dinobo ha sido la meca de Dinobo Frutti, la meca de los, ¿qué? El Dinobo es como ese ex que idealizás un poco. No, no, usted se tiene que arrepentir de lo que dijo. Se le iba el sabor y era una cosa sin sabor. No, bueno, todos los chicles se le va el sabor y no tienen gracia. Pero el Dinobo tenía una explosión de sabor. El Dinobo Frutti, el que te comían la frutita. Era horrible 10 segundos después en un chicle normal. Sí, eso es verdad, el Puck sí estaba como sobreestimado lo que te ofendía el Puck. Igual más ofensivo que el... ¿Qué pasó? Abrieron un helipuerto acá al lado en este momento. Sí, la gente de vaca que han puesto un extractor, pero creo que ahora viene para acá el extractor. No te preocupes, cuando caiga el techo caemos ahí abajo, así que nos comemos una hamburguesa. Nos comemos un bowl. No, decía que nada más ofensivo que los chistes del bazooka, no sé si viste eso. Sí, tremendo será. No pasa en el test del siglo XXI. No, pero nada envejeció tan mal como Joe Bazooka. Creo que está en cana ahora Joe Bazooka. O sea, igual era un nene con un parche en el ojo y una gorra para atrás. Ya era medio turbina. Tiene un par de denuncias ahí. Está canceladísimo en Facebook. Tremendo Joe Bazooka. Bueno, vamos a meternos en el mundo de la basura. De la basura, este me encanta hablar de la basura. Sí, esto surge porque la otra vez estaba de paro la gente de la municipalidad de Berizo, los que recolectaban basura. Y yo saqué la basura y me di cuenta que a la semana, ponele, tenía que volver a sacarle. Ya se había solucionado el conflicto. O sea, que en una semana no había sacado la basura. Claro. Y dije, bueno, no junto tanta basura. Y yo como digo, che, Manu, ¿qué onda con nuestra basura? ¿Qué tiene la basura que tiramos en él? En el resumen porque veía que en las casas de enfrente se llenaban los canastos. Sí, tal cual. Y todos los días se sacaba una bolsa. Creo que una de las cosas que notamos enseguida cuando empezamos a tener una vida más consciente, cuando empezamos a cambiar nuestros hábitos de consumo, es justamente el tamaño de nuestra basura. Yo antes tenía un tacho súper grande y ahora tengo un tacho chiquito que saco más o menos cada 10 días. Hay gente que directamente ni saca la basura. Obviamente que eso va a depender del estilo de vida que llevemos, de nuestra casa, de nuestro, si tenemos hijos, hijas, mascotas. Bueno, va a depender de un montón de cosas. Pero idealmente, o sea, estoy pensando que el otro día justamente la discusión de la pareja de todos los días era ver quién sacaba la basura. O sea, que todos los días sacaba una bolsa de basura. Entonces digo, lo ideal sería que aunque sea, no tengamos que sacar una bolsa de basura por día porque significa que estamos generando un montón de residuos que en realidad, como siempre decimos, no son todos residuos. La basura junta es basura, pero separado puede ser recursos. Así que bueno, vamos a desglosar un poquito eso. Totalmente. Lo ideal en ese caso también es separarse, ¿no? Porque si estás discutiendo por quién saca la basura, amiga, amigo, no es ahí. Claramente. Sí, bueno, cada casa yo me peleo por cosas más pava. Pero yo tengo basura, me peleo por un boludo. Pero bueno, hay mucho lo que encontramos ahí en los tachos de basura de manera más tradicional, ¿no? Digo, vamos a hacer una cosa muy general. Son cosas que son compostables, que son reciclables y demás. Y está bueno como profundizar eso. ¿Qué tiene nuestra bolsa de basura? Mirá, para que te des una idea, aproximadamente el 50% de la bolsa de basura de una casa promedio en Argentina son residuos orgánicos. Así que ya hablando de compost, como hemos hablado en varias columnas, podríamos reducir al 50% nuestra basura. Es decir, si sacamos todos los días, la vamos a sacar día por medio, por ejemplo. Bien, perfecto. Cuando hablamos de residuos orgánicos, hierba de mate es una de las cosas que más hay en las bolsas de basura. Bueno, exacto. Viste que la gente siempre se queja del juguito ese que sale del tacho. Bueno, eso es porque estamos tirando verdura, fruta, como decís vos, hierbas, saquitos de té, café, todo eso que podría volver a convertirse en tierra, lo estamos tirando a la basura. ¿Qué pasa? Cuando tiramos algo a la basura, como ya hemos dicho varias veces, la basura se saca pero no desaparece. O sea, parece mágico, ¿no? Uno pone la bolsa en la vereda y al otro día no está. Pero eso va o a entierro o a un basural a cielo abierto, bueno, o no sabemos dónde va a veces. Entonces hay que repensar esto porque tampoco es que en el, digamos, en lo que es, ay, se me fue, el relleno sanitario. El relleno sanitario no es que se composta lo que nosotros tiramos, no es que atira una banana a la basura y se va a degradar, se va a biodegradar. Sino que cuando la basura está toda junta, se empieza como a pudrir, empieza a largar gases de efecto invernadero, como metano, y termina siendo perjudicial para el medio ambiente. Aunque usted diga, pero yo tiro resto de verdura, hierbas, no pasa nada. No, porque justamente no está en un ambiente donde se pueda, digamos, transformar en abono o tierra fértil, como sí podría ser una compostera en casa. Es lo mismo, digo, por ahí, si no tengo compostero o no composto en mi casa, vaciar el mate en las plantas o tirarlo en la tierra del patio. Si tengo un patio, yo que tengo un patio verde, pero no tengo composto. Tirarlo en la tierra es lo mismo. No se experta en eso, pero he leído opiniones que dicen que no es tan bueno, o sea, una vez no pasa nada, pero no es que siempre tiré la yerba porque la yerba es bastante ácida, puede dañar, y no es lo mismo el proceso, como te decía, de compostaje, donde hay microbios, y aparte vos pensá que el compost no es solo yerba, hay otros, digamos, elementos orgánicos que se van mezclando con la yerba, también tenés secos, húmedos, carbono, nitrógeno, bueno, nitrano. Pero digo, no, entonces no conviene tirar... No, digo, porque por ahí alguien dice, che, no tengo composto, pero lo tiro a la tierra de mi casa, al patio y ya está. Yo no, entonces conviene siempre hacerlo de una manera compostable. Sí, lo que podemos hacer si no tenemos compostera, pero si tenemos patios, compostar en pozo. Claro, sí. Y entonces ahí ya podríamos reducir al 50%. ¿De qué se compone el resto de la basura? Bueno, también depende de nuestros hábitos. Vamos a hablar de una casa, vamos a decir normal, no vamos a usar la palabra normal, pero vamos a decir promedio, que yo pienso en mi familia, mi mamá, mi tía, no sé. Mamá, papá, dos hijos, escuela privada, como corresponde. Y un perro. La familia de bien, y un perro, nada de gato. Claro, sí, sí, sí. No, pienso en packaging de productos. Sí, totalmente. Si no, a ver, pensemos en alguien que no separa nada de residuos, digamos, que todo va al tacho. En base de plástico, latas, papel, papel usado. Mucha bandejita descartable de base al supermercado y el queso te lo dan una bandejita descartable con el papel film. Elementos de higiene, elementos de salud sexual, digamos, hay un montón de cosas que van a parar al tacho de basura todas juntas. ¿Qué pasa? Si yo tiro el papel con la yerba, con las toallitas, digamos, para la menstruación, bueno, un montón de cosas. Todo eso, como le digo, va al basural. En cambio, sí podemos, por un lado, compostar los orgánicos, de los que ya hemos hablado, yerba, restos de verdura, de fruta, cáscara de huevos, fósforos, bueno, un montón de otras cosas. Y puedo separar los reciclables, que a esta altura yo creo que Claudia ya los tiene que saber a los reciclables. ¿Para? ¿Los fósforos se compostan? Sí. ¿Composta? Sí. Mirá. Igual uso un encendedor, pero no sabía que los fósforos se compostan. Es mejor los fósforos que los encendedores. ¿Por qué? Otro día, eso es para otra columna. ¿Es mejor fósforos que los? Sí. Fósforos me deprimen, los fósforos. Hay dos cosas que me deprimen, los fósforos. Me encantan los fósforos. La torta milhoja, son cosas que me dan tristeza, no sé por qué. Bueno, para, eso lo hablaremos otro día, pero te decía, ya debes saber cuáles se reciclan. A ver, Claudio, siempre repetir y sin soplar. Todo lo correspondiente al grupo de los cetáceos. Empezando por, no, los plásticos. ¿Los plásticos y plásticos? ¿De un solo uso? No, no se reciclan los plásticos de un solo uso. Justamente ese es el problema de los plásticos de un solo uso. ¿En serio? ¿Cuántos años más tengo que ir a hacer la columna? Para, los plásticos de un solo uso no se reciclan. Y no, por eso está la botella de amor. Ah, bueno, pero yo estaba metiendo ahí adentro. No, eso no es reciclar. Ah, está bien, yo estaba entendiendo el concepto de reciclar a todo lo que podíamos sacar. No, que va en la bolsa verde. Fue mi primera columna, para que piense. Vamos a verla. Vamos a ver la primera columna. No, que esa columna es un horror. Nada que ve con la de Cibeles. Cibeles la rompió acá. Yo sé cómo ya para mí había venido la semana pasada. Tu primer video que apareciste en el de una, del 2020. En el otro estudio. Decimos allá que tenías que hablar frente a cámara diciendo el texto, o sea, diciendo el tema, el título. Y estabas re nerviosa. Y claro, primera vez que estabas con toda esa gente mirándote, estás así como muy nerviosa. No, aparte de otra cosa, yo había ido con algún vestido, que claro, yo no tengo mucha tele encima, claramente. Me tenían que poner el micrófono ese y tenía el vestido que me agotaba, porque me tiraba así. Y estaba re nerviosa. Sí, sí, después te voy a mostrar. Pero bueno, ahora estábamos relajando. ¿Qué se puede reciclar? Mirá, este es como los alumnos que no te responden, te empiezan a hablar otra cosa. Pero profe, usted es tan divina. Si va de vacaciones, ¿a dónde? No, dale, dale. ¿Plástico? ¿Qué plástico? Todos los que no son de un solo uso. Bueno, te voy a dar. No, te voy a dar. Los plásticos duros. PET 1 y PET 5, generalmente PET 6. Nada, tanto no me iba a acordar. Pero las botellas, las botellas de shampoo, las botellas de gaseosa. Después, ¿qué más? Eh, hilos, como hilo dental, por ejemplo, ¿entra como plástico? No, el hilo dental no se recicla. Es nylon. El cartón sí se recicla. Papel. ¿El nylon se recicla? El nylon, las bolsas de camiseta, acá en la plata al menos, si se reciclan, las reciben. Pero las que dicen que son aptas para reciclar o cualquiera. Las de bolsa, camiseta que te dan en, que no deberían darnos, pero bueno, a veces nos dan en el supermercado, en la verdulería. El vidrio, es reciclable. Sí, muy bien. Sí, básicamente esos grupos que mencionaste. Ah, exacto. Listo, ahora tengo un 8 y me voy. Plástico, metal, vidrio, cartón, papel. Y los plásticos blandos de un solo uso van a la botella de amor. Ahí está. Pero, ¿el telgopor? ¿El telgopor? El telgopor es, ¿viste el bote de casan creme y de dulce de leche? Es el mismo plástico que el telgopor. ¿En serio? Lo que pasa es que el telgopor justamente tiene mucho aire, entonces cambia como la consistencia y por eso es muy poco reciclado. No es que no es reciclable, sino que es muy poco reciclado porque pesa muy poco. Y pensar que una cooperativa debería copiar, no sé, un camión de telgopor para vender un kilo. Porque eso te pasa, no sé, te compras un televisor nuevo y te viene con dos pozos así enormes que no sabes dónde meterlo y lo terminás tirando. Eso hay que averiguar. Acá algunas cooperativas, yo me acuerdo que cartoneros, unión de cartoneros recibía, tengo por ahora, no sé, porque no están recibiendo más. Es verdad, en el peso no conviene. Exacto. Así que bueno, imagínate, si ya más o menos separamos el 50% de nuestros orgánicos, hacemos compost. El otro creo que es 20-30% son reciclables. Bueno, nos va a quedar un porcentaje muy bajo de lo que realmente es basura, pero como Claude recién mencionó, hilo dental, por ejemplo, es basura. Hay muchas cosas, cosas que no se pueden reciclar como materiales mezclados, como les decía, vieron que hay, por ejemplo, las cajas de facturas o esas cosas que es un cartón plastificado, eso normalmente es basura. Las cosas que nos mandan de delivery, vieron, todo lo que es eso. Eso que parece cartón, pero a la vez es resistente al agua, eso no se recicla. Hay bandejitas que decíamos recién de supermercado que son como un tergopor, pero más compactado. De nuevo, eso entra como tergopor, deberían ver dónde se lo reciclan o no. Entonces, ¿qué pasa? La realidad es esa, por ejemplo, en mi casa, mi basura básicamente son las pederitas de mis gatos, porque hoy en día no tengo otra manera de gestionarlo. Hay una solución a eso también, hay una paca digestora para, digamos, heces de animales, pero no la tengo, así que por ahí a futuro, si quisiera reducir más mi basura, podría optar por eso. Pero bueno, ahí ya queda en cada casa, a ver, hacer el ejercicio de ir al tacho, decir, bueno, ¿qué estoy tirando? ¿Qué es lo que podría haber evitado? ¿Qué es lo que podría haber separado? ¿Y qué alternativa hay para la que efectivamente, como por ejemplo, el hilo dental, vienen opciones biodegradables, vienen opciones compostables que te las mostré el otro día? La hablamos el otro día, exacto. Así que bueno, también es... Y nos queda también hablar de esos packaging, por ejemplo, de los fideos, no sé, el tipo de nylon. Eso es plástico, solo uso plástico blando desde que va a la botella de amor. Claro, no se puede reciclar, pero ¿cómo se puede reutilizar en la botella de amor? Exacto. A ver, te decía que la botella de amor... En realidad la botella de amor no es reciclaje en el sentido estricto porque es un tipo de, se llama infrarreciclaje. En inglés es downcycling. Reciclaje quiere decir, bueno, este vidrio se rompe, entonces lo manda a reciclar y el vidrio va a seguir siendo vidrio y se va a transformar tal vez en otro vaso de vidrio o en una botella de vidrio. Y el material no sufre cambios y se puede seguir reciclando, viste que lo hemos hablado también, al infinito. Downcycling o infrarreciclaje quiere decir que un material se recicla y se transforma en un material de menor calidad. La botella de amor se transforma en madera plástica que luego esa madera plástica medio como que es el fin de ciclo, es decir, esa madera plástica no se puede reciclar. Claro, no puede volver a usarse. Justamente porque todo lo que va a la botella de amor es una mezcla de plásticos que no se sabe qué son, entonces medio se funden en esa madera plástica pero después no se pueden reutilizar ni reciclar. Así que bueno, siempre, a ver, prioridad va a ser reciclar, optar por elementos primero reutilizables, como siempre decimos, segundo reciclables y como última instancia... Claro, pero bueno, en concepto de reducir la cantidad de basura que tenés en la... Obvio, obvio. Podés armar una botella de amor y seguir reduciendo. Sí, antes que tirar los tachos, obviamente, que es preferible. Es una buena opción. Gracias, Manuela, por haber venido en el día de hoy. Porque ya también quiero, o sea, yo quiero mandar al frente acá a la gente del estudio porque acá hay un tachito de reciclables y alguien tiró la yerba en el tacho de reciclables. Qué feo. Era un tacho de bolsa verde, había papel y alguien tiró la yerba adentro. Yo creo que el concepto de bolsa verde es la cabina. No nos vamos, ¿viste? La propia que era el recreo decía, acá se van a ir hasta que aparece la... Hasta que aparezca la lapicera de Alejo. ¿Quién tiró la yerba en los reciclables? Yo no voy a vender a nadie, por más que sea Nahuel Acosta, no voy a decir jamás, vas a tener que sacar con tirabuzón el nombre de Nahuel Acosta de la persona, claro. La persona que ha hecho... Lo hablamos fuera de aire, pues. Le digo todos los días, Nahuel, la botella de amor y trae un tequila y dice, esto es una botella de amor. Esta es la botella de la felicidad. La botella de la felicidad es la botella de amor. Gracias, Manu, por haber venido. Gracias, Clau. Perdón, ¿eh? Por la gente que te hemos puesto acá adelante. Yo voy a venir a inspeccionar, voy a venir a inspeccionar todos los días. Yo todo lo que puedo, no, no los puedo... Es más, agarran una hoja, escriben una línea, la tiran, la bollan y la tiran, ¿entendés? Es un concepto tremendo. A veces le hablan a la hoja y la tiran sin escribirla. Pense, ya está, se cargó de energía y la tiran, es... No puedo evitar. Así está el planeta. Así está el planeta. Por culpa de esas dos personas que están allá. Por culpa de Nahuel. Entre Don Cosme con la boina esa y Nahuel. Así está el planeta por culpa de ellos. Gracias, Manu, por haber venido en el día de hoy. Ya está, nos tenemos que ir. Sí, che, vamos. Básicamente es para irnos. Gente, gracias por haber estado al otro lado. Gracias, Nahuel. Gracias, Alejo, por habernos acompañado en el día de hoy. Muchísimas gracias a todos y a todas quienes han participado de este programa. Nos volvemos a encontrar el día lunes, acá, a las 5 de la tarde, haciendo de una. Nos vemos.